¡Aplausos! 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 ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡A los muchachos, si la lucha viene completa, le devolvemos su dinero! Y la de la cumbia... Se le llama así como... ¡Muere, pero usted es la mujer que siempre empieza a tirar con el pie izquierdo! Así bueno, pagano pagano pagano, pagano, por favor, déjame aplastar los ñuquitos! Pero era así cuando a mi persona que llegaba a el versión vendría que lo diera así tipo uy. Y sí fue al lado de mochochoneta ese mochocho. ¿Mochochos? ¡Mochochas! ¿Que no esos hombres a los? ¡Un burdelituye, barrique! Yo quiero la que tienen que armitarlo así. ¿Y qué me va a dar el niño papá? Hermano, ahorita estamos usando inversores para muchachas Inversores que no te den una mano De verdad, y sigo hablando así Y en cualquier momento puedo terminar Por ejemplo, lo voy a abrir No, no, señor Que para ella no es su título Me pareció una chispa porque además puedo hablar por acá Y cuando me canse de hablar, voto comerciales Bueno, informamos a todos los que vivenes Que los tenemos en el centro hoy en la parón Yo me lo compré hace como ocho años Y vivía con mis papás como hasta los treinta años Y vivía con mis papás Ay, ¿qué? Hermana es muy diferente Hermana es muy diferente Hermana es muy diferente en Soacha Y que vamos a acertar a todos Y entonces yo vivía con mis papás Pero era maravilloso tener el megáforo Porque cuando yo me levantaba Claro, desde el cuarto yo empezaba Yo me levantaba Un día 11 de la mañana Yo me levantaba Y empezaba desde el cuarto Bueno, bueno, para enseñar Para informarle a la señora A la mamita Que ya se ha levantado el príncipe Bueno, mamita Para que me tenga el desayunito caliente Ya me levanté Y ahorita salgo, mamita Besos Te amo Madre, cuando escuchaba a mi mamá Jairo, cállese ¿Qué pasa con los vecinos? Toma mierda Uy, señora No creí que compres y empregámonos Señora, muchísimas gracias Que nombreja Jairo, muy bien Nos dejo con el informe Que es el salón Que es el señor Mila Ayazada Un fuerte aplauso, por favor Señora y señora Que un aplauso Para Jairo, muy bien Por favor Todos sean bienvenidos Vayan con el nombre del señor Dios lo bendiga Usted también, mamita Dios lo bendiga De nosotros Quiera Señor De nosotros Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!